Buenos días, Vero. Buenos días, Sergio, Clau. Buenos días, Vero, Sergio. Vaya escándalo que se está suscitando a nivel nacional con el PRI, pero más enfocado al estado de Campeche, donde la gobernadora Laida Sansores San Román ha puesto en el ojo del huracán al líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, más conocido como Alito. ¿Qué opinan ustedes? No, y lo peor es que este está tratando de... está usando mal el tema de violencia de género porque está diciendo que la gobernadora está utilizando, o va a utilizar fotos en donde va a exhibir a mujeres PRIistas con Alito. Pero no es así realmente las cosas. No, y de hecho ni siquiera, ya no es nacional, ya es internacional porque acuérdate que el señor se fue de viaje. Fue a pregonar. A pregonar y a poner su demanda casi casi, ¿no? Este, junto con todo, y convocó a todos los, 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 la, la bancada, su bancada. Su bancada. Para que se haga una campaña, ¿no? Como una cortina de humo para, de cuando me están acusando de un, de reconocimiento ilícito, bueno, vamos a desvirtuar eso. Está tratando de vol, de girar a defectores en otro tema para que él pase desapercibido por sus demandas que tiene de reconocimiento ilícito y de corrupción. Sí, recordemos que en las últimas semanas la gobernadora de Campeche ha sacado a renunciar audios donde involucra a Alito en la forma de extorsionar a los empresarios para sacar de eslámica. Y periodistas. A periodistas llamándoles muertos, que se van a morir de hambre antes de un balazo. De un balazo, ¿no? De un balazo. Sí. La forma en que extorsionaba a los empresarios de Cinépolis, recientemente diciéndole una reunión con Marcos López, Marcos Cortés, que tomen del pan, donde dice, pase lo que pase y digan lo que digan, yo voy a llegar al 2024. No, y audios que está también usando a su conveniencia, porque el que sacó con Velasco, justamente ese sí es legal, pero los que sale hablando de temas que involucran, esos son ilegales y están editados y están manipulados. Recordemos un poco a nuestros cibernáutas. Recientemente la gobernadora Laida Sansores San Román dio a conocer que tenía en su poder, o le habían llegado de forma anónima, fotografías de mujeres o diputadas priistas. No dijo más. Eso lo está utilizando Balito para hacer un escándalo mediático. Utilizando, como bien dices, a las mujeres de los diputadas priistas para ya poner una demanda, tratando de que los mexicanos o de los priistas que ya están pidiendo su cabeza, vuelven a ver el problema de equidad de género. Y están usando mal el tema de violencia de género, porque ahora, por cualquier cosa que se diga, hay una demanda por violencia de género y no están de verdad enfocando el concepto de lo que es violencia de género para usarlo de buena manera. Sí. Lo hemos visto últimamente con las declaraciones de Alejandro Moreno. Unas semanas antes dijo, vamos a armar a todos los mexicanos contra la inseguridad. O sea, quiere que todo el mundo lo voltee a ver y hable de ese tema. De alguna manera. Y son temas muy delicados. Exacto, pero lo que él quiere es que no se hable de lo que lo están señalando de enriquecimiento ilícito, porque la mansión que tiene en Campeche no concuerda con los años de servicio público. No corresponde con un salario de un exgobernador. De un servidor público, claro. Y ya están pidiendo su cabeza los del PRI. Bueno, en junio hubo una reunión de la arrancada, la vieja guardia, para pedirle la cabeza, ¿no? Dulce María dice, si fuera mi casa yo hubiera renunciado. Si me voy a sacrificar por el partido para que el partido siga, yo hubiera, fuera lito, yo hubiera renunciado. Creo que es lo más coherente que debería de hacer, ¿no? Yo me doy cuenta que se calmen las aguas, quiero llegar al 2024 que lo dudo, pero bueno, vamos al beneficio de la duda, ¿no? Que se calmen las aguas, tengo todavía un año para aclarar las cosas que si lo que dicen es cierto, pues que se me haga justicia y si no, pues ya, el tiempo lo demandará, ¿no? Pero este, es lo que debería de hacer, pero el ego del señor yo creo que no, no lo deja. Es un tipo de soberbio, increíble. Y además, desde que está él en la dirigencia del PRI, el partido se ha venido abajo. O sea, de tener... Doce. Doce está, ahorita tiene tres. O sea, ¿y cuánto más quiere hundir al partido hasta que desaparezca? Podríamos estar diciendo que estamos con el sepulturero del PRI. Sí. Al paso que vamos... Está acabando su propio... Está acabando su propio... Y lo peor, que por su mente no piensa renunciar, lo dijo recientemente en un audio que se dio a conocer, que dice, yo no me voy, yo me quedo hasta el 2024 y yo voy a hacer la lista. Voy a palomear. Voy a palomear. Entonces, con su demanda en la PGR... Y todo un escándalo mediático, vieron ustedes que llegó gritando casi con sus mujeres, como dirían, que son las diputadas PRIistas, llegan sus mujeres a la fiscalía a demandar, y se pregunta uno, pues sí, la gobernadora no dio a conocer fotógrafos. Nunca dijo. Solamente dijo, tengo en mi poder unas otras veces que me llegaron, pero no pienso mostrar. Pero nunca ella dijo, voy a exhibirlas, porque además, ella sabe perfectamente que no puede exhibir material de audios ni fotos sin el consentimiento de la persona, ¿no? Claro, caería en violación a la ley Olimpia, la formaza de la ley Olimpia que... Y ahorita está de súper moda, ¿eh? Sí. Entonces, recapitulamos un poco. El líder nacional del PRI está utilizando a las diputadas PRIistas y recientemente le pidió a los pocos estados donde está gobernando y a aquellos que son sus... Y donde hay senadores, y donde hay senadores, y gente PRIista, pidiéndole a los estados que hagan comunicados, que manden comunicados diciendo que están afrentando a las diputadas PRIistas, violando a la liquididad de género, chalá, chalá. ¿Para qué? Para hacer un escándalo y tratar de que los mexicanos se volteen a ver. Ah, fíjese, están golpeando a las mujeres. Y ya cambia la vista de los reflectores. El panorama ya es diferente para él, pero bueno, o sea, no lo está pensando como debería pensarlo, ¿no? Creo que en su momento todos los que han estado en el CEN, o muy cerca de ahí, han tenido problemas. Mario Fabio Ventones en su momento, ¿y qué hizo? La mayoría de los líderes ha pasado... Puerto Moreira también. Puerto Moreira fue acusado también de enriquecimiento en Coahuila. Coahuila, sí. Pero él es lo más sano que debiera ser, pero ese tipo dijo que no, 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 y no, no se baja. Y no se baja. ¿Por qué? Porque si fuera solamente un mortal que no fuera un líder, tendría más problemas de que lo agarre y lo refundan, porque sí está cometiendo un... Según las autoridades... Pero le dieron un sustito ahorita su regreso de Europa, ¿no? De cuenta que lo detuvieron ahí, ahí ya... Sí. Hizo su escándalo, y ahí... Pero lo que sí está haciendo es una cortina de humo, aprovechándose de las mujeres, en verdad, porque ahí no está apoyando a las mujeres, se está utilizando. Se está utilizando, se está utilizando. Y hace un escándalo mediático y todo, y el martes, en el martes de Jaguar, en su programa de la gobernadora de Juego, yo en ningún momento les dije voy a publicar, voy a mostrar, no. Yo les dije, aguas, porque este tipo tiene fotografías. Y ¿sabes qué podría pasar también? Que él, para inculpar a Laila de que ella sea la que exhibe a las fotos, la saque él. Él mismo la saque. Por terceras personas, y de esta forma, como ya Laila dijo que las tenía, pues puede involucrar a que ella sea la que sacó. Claro, todo el mundo la va a soltar, porque fue la que se lo señaló, ¿no? Es lo más coherente que podría pasar ahí. O sea, yo les exhibo, o mando que alguien les exhibe, y bueno, ¿quién fue? ¿Quién las tiene? Ah, ya me acordé que las tiene Laila. Laila, Laila, Laila Santoro de Santo. Así es. Pues hay que seguir muy de cerca este tema y ver cómo se va desenlazando todo, ¿no? Sí, y ser ojos clínicos, porque igual digo, no caer en ese, en eso que quiere Alito, que todo el mundo, ah, pobrecita, las mujeres la están utilizando. Espérame, él está utilizando a las mujeres. Él es el que las está utilizando a ella. Sí, y lógicamente en el pie, pues como es el líder, todo el mundo lo sigue, lo sigue, lo sigue, pero no analizan, no piensan que realmente están siendo utilizadas por este personaje, porque lo que quiere evitar es no parar en la cárcel, seguramente, porque tanta lana y tantos audios que han salido de la luz. No pueden estar equivocados. No pueden estar equivocados. Bueno, ahí se ve el baño, su famoso baño, ¿no? Su baño de mármol y cloro. Su pequeño, una casa de imponadinos. Pues bien, amigos de Cacún Channel, el Contrapunto Noticias, vamos a seguir muy de cerca, Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, porque seguramente habrá tela de donde cortar en este tema, que como bien dice mi compañera Claudia, ya es internacional. Soy Sergio Masté. Verónica Núñez. Clave Espinosa. Para Cacún Channel, el Contrapunto Noticias, síganos en nuestras diversas plataformas, nosotros, hasta una próxima entrega. Gracias.